El jubileo es el acontecimiento más importante del jubileo En los santuarios de Europa y de Tierra Santa, con la presencia del Papa Imagínate a toda la familia ahí Ay, papá, sería padrísimo poder ir Pues les tengo una sorpresa Que ya tenemos la reserva Peregrinación al gran jubileo Roma 2000 Receptan ese viaje para todas las posibilidades y sin intereses Tú puedes ser uno de los privilegiados a la peregrinación del siglo ¡Gracias!